...se rindieron, hombres que no jugaban con las piernas, sino con el corazón. El pibe Golaños, Carlos Alberto Rajo, Mondaini, el Kuki... ...todas las ganas. Muy buenas tardes, afición azul. Bienvenidos a este subprograma emelexista.com. Llegó el día tan esperado, vamos a enfrentar a Flamengo. El día de hoy tengo el gusto de compartir con nuestro invitado Mario Quiroga. ¿Cómo estás? Hola Humberto, ¿qué tal? Un gusto. Este día importante, un partido que se acontecerá en el país de Brasil. Así es, es la fecha que hemos estado esperando, el partido de vuelta. Nuestro amigo Mario, pues de Laptop Repair, un saludo para Isaac y también para... Ismael. Ismael, un saludo para Ismael y para Isaac, allá también que nos están viendo en Laptop Repair, grandes amigos que han atendido muy bien. Al final les contamos también un poquito más sobre ellos. Bueno, nos metemos de cabeza a analizar todo lo que será este partido. Como previa, ya tenemos algunas fotos también que nos mandan los hinchas desde Río de Janeiro. Nuestro amigo Juan Carlos Puyes de Wood Grill nos ha enviado algunas fotos también compartiendo sobre los hinchas que se encuentran en Brasil. Mira tú cómo están afuera el estadio algunos de ellos, Mario. Así es, vemos que están haciendo un gran sacrificio la hinchada y por supuesto con mucho optimismo. Así es, algunos de ellos, bueno, que han podido viajar en avión, otros que se han ido por tierra, viajando varios días y por eso incluso Emelec en el partido contratécnico universitario tuvo un reducido número en comparación a lo que normalmente Emelec lleva a otros estadios porque gran parte de la barra hizo pues el sacrificio de ir por tierra. Vamos a estar en desventaja porque son 60.000 hinchas de los brasileños. Mira los diarios cómo están promocionando el partido. Ustedes saben que Flamengo es uno de los clubes con mayor hinchada, no solo del Brasil, no solo del continente. Es uno de los clubes con más hinchas en el mundo y ellos pues confían en su equipo pero nosotros confiamos en el nuestro de que vamos a dar la gran sorpresa porque hoy tiene que ser el día, ¿verdad Mario? Por supuesto, hay gran optimismo, esperamos que por supuesto los jugadores estén muy concentrados, los equipos brasileros son muy minuciosos en sus juegos y esperamos un gran marcador para poder clasificar a la siguiente fase. Es correcto, va a ser clave la concentración porque el equipo brasileño apenas empieza el partido va a tratar de buscar nuestro arco y tenemos que estar ahí pilas, siempre atentos a cada jugada. Precisamente en el aspecto defensivo tenemos a uno de los jugadores que es una de las nuevas incorporaciones en el cuadro millonario y que lo ha hecho muy bien, Brian Carabalí conversó con los medios y dijo lo siguiente, veamos. Me reciben de la mejor manera, me encontré con un grupo muy bueno, con jugadores con ambición de ganar, de llegar lejos en esta copa y bueno, ya dimos un primer paso que ganar 2-0 en casa, ahora hay que defender ese resultado mañana, siendo que Flamengo va a estar muy presionado por su gente. ¿Un resultado que puede ser como mucha confianza para el equipo? No, no, hay que saberlo manejar porque como te digo, vamos a jugar con un equipo que debe estar entre los dos o tres mejores de la copa, así que tenemos que tener mucho cuidado, el 2-0 no nos da confianza para nada, pero nos da seguridad que tenemos que estar concentrados todos los 90 minutos. ¿Y el salón que tiene bajas, Flamengo, es una ventaja para el equipo? Sí, ventaja, sabiendo que por ahí son jugadores importantes, jugadores titulares para ellos, a nosotros nos genera un poco más de confianza, pero tienes jugadores que también te pueden resolver el partido en cuestión de segundos. ¿Jugar en el Maracaná, qué se siente con el 4-0 Carabalí? Una alegría, jugar en un estadio místico con mucha historia, para mí me llena de orgullo saber que estoy acá. Brian Carabalí, 21 años, seleccionado juvenil de la Tricolor y nueva incorporación de Emelé. ¿Qué te parece su fichaje? Un buen elemento, Humberto. En realidad, Brian ha demostrado en el Deportivo Cuenca que es un buen jugador como lateral derecho y obviamente esperamos que tenga un buen debut en la Copa Libertadores. Su primer partido y en qué momento. Este jugador se lo ve bastante tranquilo, ¿no? Para su juventud no se lo ve ni ansioso ni nervioso. Los partidos que ha jugado con la camiseta de Emelé por el momento han sido muy satisfactorios, entonces esperamos que esta noche sea un buen debut en la Libertadores. Es correcto, a mí me parece que es el partido contra el técnico universitario que tuvo una destacada actuación e incluso colaboró con el segundo gol de Emelé, que esperemos una actuación similar esta noche. Tenemos más declaraciones, estas son las palabras de Fernando el Chiqui Guerrero. Veamos. Tenemos un buen equipo para hacer un buen juego aquí en el Maracaná, así que estamos con humildad, con tranquilidad, pero bueno, no estamos confiados de que tenemos un resultado ya decidido, así que va a ser muy difícil, pero vamos a estar bien concentrados los 90 minutos, ¿no? ¿Esta es la mejor estrategia para Emelé en Maracaná? ¿Muita defensa o esquema ofensivo, más defensivo? Bueno, nosotros vamos a jugar como nos caracteriza nuestro juego, que es posesión de balón, estar concentrados, todas las líneas, así que tenemos todo para poder clasificar, pero como lo he dicho, con humildad, con tranquilidad, con paciencia y bueno, sobre todo, pues estar corriendo los 90 y pico en minutos que, bueno, que dure el partido, ¿no? ¿Y ese es el partido más importante de la historia de Emelé? Bueno, Emelé tiene historia por ser un equipo grande en Ecuador, pero cada partido es diferente, así que queremos hacer historia con el club, de pasar a la siguiente fase. Estamos yendo paso a paso y tenemos un buen equipo, el equipo está muy unido y, bueno, y conciente que va a ser complicado mañana, pero tenemos toda la confianza de que tenemos un buen equipo para poder hacer historia en Maracaná. No se nos pasa desapercibido cómo el nivel futbolístico de Fernando Guerrero ha venido de menos a más, demostrando lo que él puede aportar. Así es, en realidad, Chiqui Guerrero es un buen elemento, proveniente de Liga de Quito y esperamos que, por supuesto, hoy día tenga un buen partido también. Destacando que Emelé también es un club grande, pero que ellos buscan escribir su propia historia, que ellos quieren pasar a la historia, ¿por qué no? Tomando a un rival muy complicado, un rival con un presupuesto grande, demostrando por qué se encuentran en donde están en este momento y confiando en sus capacidades. Qué bueno ver la confianza que le da el entrenador Rescalvo, porque lo vemos a Chiqui Guerrero un antes y un después. Con Soso era otro el rendimiento de este jugador, y acá parece que con Rescalvo tienen una gran amistad, por lo visto. Así para eso, recordemos que Chiqui Guerrero tiene un precedente en España y de pronto por ahí va la química con el técnico español. Ah, qué bueno, pues esperemos que todo esto siga surtiendo efecto y que tenga otro gran partido, porque recordemos, en el partido del Capo el Chiqui también fue una de las grandes figuras. Acuérdate, en el segundo gol, cómo luchó esa pelota hasta la raya, se la retrocede Romario Caicedo, que definió y metió la segunda. Así que esperemos que tenga un partido similar esta noche el Chiqui Guerrero. Bueno, ya que estamos en ambientes de torneos internacionales, en el país se encuentra un viejo conocido del cuadro millonario, Sebastián Becacese, que seguramente lo recordamos por su paso en el cuerpo técnico de Jorge Sampaoli. Por supuesto, un buen ayudante, un asistente técnico de un legendario en MLE, Sampaoli. Así es, y él ahora es el técnico de Independiente de Avellaneda, Argentina, quien es rival de Universidad Católica de Ecuador. Se encuentra en el país y obviamente recuerda con aprecio su paso por el cuadro millonario. Comentó también incluso sobre lo que será el partido de esta noche. Escuchemos. Bienvenido, Guayaquil, profesor. Muchos hinchas de MLE seguramente quieren también saber su opinión en referencia al partido de hoy de esta noche, Flamengo versus MLE. Sí, un partido extremadamente complejo, ¿no? Muy fuerte de América con lo que es Flamengo, con la inversión que hizo, con un gran entrenador. Pero bueno, la ventaja de la resulta del partido de hoy invita a la ilusión. La verdad que ha sido muy grato ese resultado. Ojalá se lo pueda sostener, sabiendo la dificultad de lo que se le juega en su escenario. Ahora, ¿por dónde puede pasar la clave para el partido de hoy entre MLE y Flamengo? No, eso no lo sé. Estoy pensando en lo de Independiente y Católica. Y la verdad que la clave no lo sé. Lo que sí es el deseo de haber vivido acá, de haber estado acá, de desearle lo mejor. Gracias. Un joven técnico con un gran futuro por delante y qué bueno que recuerde con aprecio su paso por el cuadro millonario. Definitivamente, nos hemos dado cuenta que los técnicos anteriores de MLE, inclusive los jugadores que han pasado por el club, tienen un buen historial y un buen precedente en el club. Y le cogen cariño, que es lo más importante. Mira tú, que no solamente somos los hinchas, la gente que ha trabajado para el club también se va apreciando a la institución. Eso dice mucho también de la directiva del cuadro millonario. Veamos algunos datos de cómo ha leído MLE en Copa Libertadores. Aquí tenemos, ayúdame por favor, Mario. MLE en la Copa Libertadores 2019 no ha perdido ningún partido de visitante. El partido de Deportivo Lara, 0, MLE 0. El siguiente partido fue Huracán 1, MLE 2. El partido en Brasil, Cruzeiro 1 y MLE 2. Vamos MLE, con esfuerzo y fe ante Flamengo. Estamos invictos en calidad de visitante. Estos son datos interesantes. Flamengo nunca ha podido remontar tras perder el partido de ida por dos goles en Libertadores. Eso dice la historia del club. No hay que confiarse, pero siempre es un datito que nos interesa mucho. Siempre le ha costado a Flamengo cuando está en dos goles en desventaja, en una serie de eliminación. MLE, la última vez que clasificó a cuartos de final de Copa Libertadores fue en el año 2015, ante Nacional de Colombia. Justamente, en aquella ocasión, MLE clasificó gracias a que en el partido de ida ganó por un 2 a 0, tal como hoy MLE lleva esa ventaja ante Flamengo. Nunca es una ventaja, pero siempre es importante revisar un poquito el historial, ¿no? Que también es alentador el panorama, ¿por qué no? Claro, esperemos que este día sea MLE siga por la misma senda. Así es, contemos con el positivismo. Envíenos sus saludos para toda la gente que está viendo la transmisión a través de Facebook, a través de YouTube. Un saludo para el abogado Alex Ramírez, mi hermano que está viendo el programa con mi pequeño sobrinito. Está ahí Alex David viendo el programa. Hola, hola, chiquitín. Vamos con la siguiente nota. Cristian Nasuti, otro jugador que vistió nuestros colores y que lleva un grato recuerdo, está de paso por el país. Sabemos que él ahora ya colgó los botines y se encuentra como asesor deportivo de un club español. Estuvo ayer viendo el partido de reservas de Melec y también conversó con algunos medios sobre sus recuerdos vistiendo de azul y plomo. Veamos. ¿Qué significa Melec para ti? Bueno, primero, gracias por tus palabras. ¿Qué significa Melec para mí? Mucho. La verdad que es un club que le tengo mucho cariño. Recuerdo cosas muy lindas de haber vivido acá. Y bueno, cada vez que me toca venir y recorrer otra vez la ciudad, el estadio, la verdad que se me vienen, se me regresan muchas cosas que viví en su momento y la verdad que te provoca nostalgia, cosas que decís, bueno, cómo pasa el tiempo tan rápido, ¿no? Pero bueno, lo lindo que uno dejó por lo menos su nombre bien marcado acá y eso es lo importante, siempre también dejar las puertas abiertas. Claro que sí. El aficionado de Melec y el aficionado del fútbol ecuatoriano en particular y en general recuerda varios partidos de Cristian Nasuti acá en el país y también afuera, vistiendo la casaca del Melec siempre. ¿Qué partido recuerda a Cristian Nasuti? ¿Cuál es el que a lo mejor, el que le queda más marcado en la memoria que disputó con el Melec? Sí, fue uno de los primeros partidos internacionales, allá en Olimpia, en Paraguay, que ganamos 1 a 0, tuve la suerte de convertir un gol y fue, bueno, un comienzo buenísimo, donde me hizo tomar mucha confianza y después en el torneo local, bueno, esos partidos recordados, ¿no? De tanto en Cuenca como acá contra Católica que nos significó esos triunfos, la clasificación a la final en diciembre que después lo pudimos ganar el título automáticamente sin jugar la final. La verdad que son esos años que no te vas a olvidar nunca y, bueno, la verdad, cada vez que me toca revivir esos videos, eso, la verdad que me pone... Gran defensa del Talon Nasuti. Sin duda lo recordamos muchísimo a Nasuti, ¿no? Así es, fue campeón con el Melec. Correcto, en el 2013, luego fue Deportivo Cali y lo recordamos porque a pesar de ser un defensa central, también tenía gol. Me recuerda una vez que ganamos la etapa, un gol de cabeza de él ante Deportivo Cuenca le permitió para ganar una vez la etapa al Melec rumbo a ese gran tricampeonato del cual fue parte de este gran jugador que también ha vestido la camiseta de River Plate y de América de Cali, de Deportivo Cali y de otros equipos importantes a nivel continental. Qué bueno ver que él recuerda con cariño a Melec. La gente que lo conozca, que tenga el número, pásenmelo por favor a ver si lo invitamos a que el programa Emelecista. Vamos a revisar algunos saludos de la gente que está en sintonía. Jordan Mauricio, vamos muchachos. Engreído Dross Hilton, nos manda unos corazones azules ahí apoyando al equipo. Emelec Orellana, saludos desde Italia. Antonio Jiménez, vamos mi bombillo, te tenemos mucha fe, hoy ganamos. Un abrazo para ti hermano, gracias Antonio Jiménez por la sintonía. Carlito Molina, hoy todos los jugadores a poner fuerza, garra y corazón. Una batalla más, bombillo a ganar. Ojalá Bagui esté enchufado y defienda a todas. Y Mejía que se luzca también. Ronnie Cordero, saludos desde New York. Con humildad y mucha actitud, Emelec obtendrá un buen resultado. Con fe bombillo. Romario Derecho de Oro dice, Emelec siempre ha marcado en Brasil, pila con eso. Raplex Villa, saludos desde Muisne en Esmeraldas, un abrazo. Cristian CSE, saludos, buen programa. Vamos bombillo por la clasificación. Juan Carlos DPG dice, vamos Emelec. John Cedeño, vamos bombillo a ganar desde Manaví. Nicole Mantener, un saludo para mi novia que está en sintonía, un beso. Eduardo Burgos, saludos desde Manaví, Bahía. Hoy con fe pasamos a los cuatro mejores de América. Viva Emelec. Raplex Villa, todos unidos por el objetivo. Vamos bombillo, gracias a toda la gente que está en sintonía. Los dejamos con el himno de Emelec en versión acústica para encender el ambiente. ¿Qué te parece Mario? Vamos a verlo. Veamos. Los homicidios, Guayaquil está de fiesta. Los muchachos están listos a vencer. El estadio se ilumina de colores. Y se llena con la hinchada de Melec. Los azules tienen garra vencedora. Una historia escrita en noches de esplendor. Una hinchada que lo apoya y que lo sigue con amor y un equipo destinado a ser campeón. Emelec, 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 es el grito que se escucha en el estadio. Emelec, 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 es el grito de mi corazón. Emelec, Emelec, corazón, fuerza y coraje de campeón. En tu cancho de visita nadie te puede vencer. Emelec, Emelec. Los domingos Guayaquil está de fiesta. Los muchachos están listos a vencer. El estadio se ilumina de colores. Y se llena con la hinchada de Melec. Los azules tienen garra vencedora. Una historia escrita en noches de esplendor. Una hinchada que lo apoya y que lo sigue con amor. Y un equipo destinado a ser campeón. Emelec, Emelec, es el grito que se escucha en el estadio. Emelec, Emelec, es el grito de mi corazón. Emelec, Emelec, corazón, fuerza y coraje de campeón. En tu cancho de visita nadie te puede vencer. Emelec, Emelec, campeones. Excelentes interpretaciones Mario, ¿verdad? Por supuesto, le da mucho ambiente al partido tan importante de esta noche en Brasil. Así es, para que todo el positivismo se encienda. Aquí ya estábamos coreando los temas de nuestro querido equipo, el himno del bombillo. Interpretado por Cecilia Jurado y por Alondra Santiago. Gracias por compartirlo. Síganlas a ellas también en las redes sociales. Un par de saludos más. Javier Chica dice, hoy ganamos. Pantera Mejía, vamos bombillo. Emilio Vargas, saludos desde Santiago de Chile. Femi, bombillo. Rocío Ruiz, saludos desde Daule. Hoy ganamos. Iván Cárcamo, saludos manda también. Narcisa Briones, tienes que ganar mi bombillo. Cristian Mero, saludos. Hoy ganamos con fe y optimismo. Vamos bombillo. Freddy Tamayo, saludos desde el centro. Un abrazo para toda la gente del centro. Yo crecí por ahí de peladito. Saludos a la gente del centro. Jorge León, sos un grande, Nasuti. Fuiste y dejaste buenos recuerdos. Raplex Villa, todos unidos por el objetivo. ¿Qué más nos dice? Narcisa Briones, a ganar mi bombillo. Mario Enrique Alarcón, hoy ganamos 2 a 0. Gregory Lomas, aguante bombillo. A poner muchas ganas, muchachos. Y con mucha fe que lo que tengamos que poner en la cancha, pongamos corazón. Muchachos, vamos. Cristian Romero, apóstol desde Milano. Bueno, saludo. Me imagino que es un saludo desde Milano. Un abrazo para toda la gente. Edison David Mosquera, aguante bombillo. Wendy VB. Seguro que hoy ese triunfo es nuestro. Qué bueno. Está la gente positiva, ¿no? Confiando en el equipo. Hay un buen ambiente. En realidad esperamos que el equipo responda tal como siempre lo ha hecho. Así es, azules de corazón. Vamos a ponerle un cántico de la boca del pozo para todos los azules de corazón, como no podía faltar también. Hoy día vamos a tener a nuestra barra cantando en el Maracaná y esperemos verlos victoriosos a nuestros jugadores y a nuestra barra que estará también ahí apoyando. Veamos. ¡Felicidades! ¡Gracias! 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 También somos importadores de repuestos, pantallas, cargadores, teclados Así que si a la laptop le hace falta algún repuesto No se preocupe porque nosotros lo conseguimos a buen precio Y por supuesto con la garantía de Laptop Repair Guayaquil ¡Ah! ¡Qué bueno! Y si es Melesita, una yapita por ahí le arreglan un software, un office y cualquier cosa Por supuesto Con mucho gusto, la verdad que sí En verdad, sinceramente, yo daba por perdida mi laptop Y gracias a que los encontré Síganlos ustedes también en la parte inferior de la pantalla Está el usuario de Instagram, LaptopRepairGye Así también los encuentran en Facebook Y yo les recomiendo No den por perdida su laptop, ya sea PC o Mac Porque Laptop Repair se la recupera y queda como nuevecita Además quiero aprovechar y dar un saludo a mi esposa Marjorie A mi hijo José y mi mamá Cirlende Bueno, un saludo para todos ellos También un saludo para todos los chicos en Laptop Repair Y bueno, con esto despedimos el programa Y esperemos lo mejor para nuestro equipo, ¿verdad? Por supuesto, hay mucho optimismo esta noche Y recordemos que con un empate ya podemos clasificar entre los 8 mejores, ¿no? Y no se diga si llegamos a hacer un golcito, ¿por qué no soñar? Así es Bueno, eso sí, nunca dejar de apoyar al equipo esta noche Todos de corazón alentando al bombillo Y esperemos mañana regresar celebrando una victoria Una clasificación, que es lo importante, ¿verdad? Bueno, un gusto estar contigo Un gusto, un gusto igualmente Con esto despedimos el programa Nos vemos hasta mañana ¡Chao, chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, chao! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!